Bueno, estamos con Jesús Díaz, bueno, Jesús finalizando un entrenamiento más, una semana bastante activa para ya viajar mañana a Imogasta, para revisitar a Federación Agraria, ¿no? Buenas tardes, Imael, sí, la verdad que sí, una semana muy linda, se trabajó bien y bueno, ya juliendo los últimos detalles para viajar mañana a la ciudad de Imogasta. Bueno, va a ser un partido clave para vos, van a estar jugando en tu tierra, ¿cómo te venís preparando para este partido, no? Bien, bien, con la misma gana, con el mismo entusiasmo de siempre, con el mismo esfuerzo, nosotros sabemos que tenemos que ir a buscar los tres puntos, sabemos que va a ser un rival muy difícil, bueno, ellos no tienen ya chance de clasificar, pero van a querer ir a demostrar que hicieron un buen campeonato, nosotros, con las armas de nosotros, vamos a ir a tratar de ganar, estamos preparados para enfrentar el partido y bueno, esa es la mentalidad del día uno, ¿no? Bueno, Jesús, vos conoces muy bien la cancha, donde se va a estar jugando, decíeme, ¿cómo la ves? Bien, bien, sí, el Club San Francisco, donde yo hice los primeros pasos, en primera división, inferiores, hace mucho que no voy, que no juego, pero sí, una cancha normal también, esperemos que pueda estar en condiciones para que se pueda enfrentar y sea un buen espectáculo, no tan solo para nosotros, sino también para la gente que va a acompañar el departamento, seguramente va a ir a acompañar mucha gente y nada, nosotros con la misma gana, con el mismo esfuerzo, la misma responsabilidad, como yo digo siempre, vamos a ir a afrontar el partido que nos toca, ¿no? ¿El mensaje que le dejas para toda la parcialidad de Andino, que mañana va a viajar a Involgasta? Bueno, nada, es que primero, antes que nada, que tengan un buen viaje, que vayan con cuidado, y después que nos sigan acompañando, como nos vienen haciendo hasta el día de hoy, nosotros nos sentimos muy contentos cuando sabemos que tenemos el respaldo de ellos, el respeto también, principalmente, y que nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos, como lo hacemos siempre, hay veces que sale, hay veces que no, pero siempre con el mismo esfuerzo, buscando hacer las cosas bien, ¿no? ¿El saludo para quién? Bueno, principalmente a mi familia, que siempre está, atrás de esto, a la gente de Andino, a la gente del departamento, que seguramente voy a ver muchos amigos, muchos compañeros también, y a toda la gente de la provincia, la gente de Andino, por eso. Dale, muchísimas gracias y suerte para mañana. Gracias. Gracias.